Al revés, al revés, al revés, a la gente salvadoreña, nosotros somos el patito feo de este gobierno y le vamos a demostrar que el corazón de la 18 se siente hasta allá arriba, hasta Dios ve los truenos. No queremos las cartas de libertad, solo queremos a nuestros hombros aquí, unidos con nosotros, no queremos ganar el enemigo. Nosotros estamos aquí con nuestra voluntad, que es una obligación, con nuestra voluntad, que es lo que dice la televisión que nos tiene que leer, es una mentira. Yo creo que estos hechos van a sentar jurisprudencia y en alguna medida, si las circunstancias siguen así, nos van a obligar a modificar el sistema de visita. Significa que la visita ya no va a entrar al interior de los recintos, sino que la visita se va a hacer desde fuera o sin contacto de ese tipo. ¡Viva la familia!